Con este perfil de galán de cine, con esta elegancia que le aprendí a Walt, yo quisiera que se mantuviera la musculatura, que el cielo me dio, que el cielo me dio, que el cielo me dio, pero que en la tierra jamás se notó. Pero yo sé que el tiempo habrá de pasar, y por mí, mis amigos, hoy quiero rogar, que cuando estemos viejos, caemos todos, podamos decir que servimos a Dios, que se fue la vida en la gran aventura, de contarle al mundo cuán grande es su amor, que cuando estemos viejos, caemos todos, Él sigue alegrando nuestro corazón. Que ha sido el Señor. No tiene sentido oponerse al destino Tarde que temprano tendrá que llegar Vendrá la sonrisa con pata y gallina Y la piel de uva pasa claro está Como con el vino el paso del tiempo Tiende a resaltar lo que es natural Por eso es que algunos seremos bonitos Y por eso hay que orar desde ya Sea como sea lo que importa es que Los años nos vienen más cerca de él Que cuando estemos viejos Cae con tu voz Podrán o decir que he servido sabido Esa fue la vida y la gran aventura De brindarle al mundo Bailar de su amor Que cuando estemos viejos Cae con tu voz Ven y siga alegrado Nuestro corazón Y a fin, ya fin, ya fin, ya fin, ya fin Mi amor, mi esposo Con todo vos da doso Y así no es el Señor Y que es que estas notas Nos da igual los ojos 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 Una vez estuve visitando a unos amigos Misioneros en Centroamérica Y vine a recogerme el gringuito Ya de avanzada En un carro Ustedes saben que hay carros feos Unos y hay otros carros que son peligrosos Bueno, este era feo y peligroso Tenía el chasis de los pica piedra ¿Sí se llama? Sí Que uno ve el pavimento y pasaba así Me subo yo al carro De ese amigo mío Un pisionero allá en Costa Rica Y me decía Camina una convenza Recuerda a mi esposa Voy, recogemos a la esposa Ya una mujer bastante mayor también Hasta el día de hoy Trabaja en una fundación Que ayuda a mujeres Que están tratando De dejar la prostitución Entonces Llega el gringo Le pita Y sale la gringuita Feliz Con una sonrisa De oreja Muy emocionada Y lo ve Y antes de saludarlo A mí ni me saludó Al marido antes de saludarlo Le dice ¿Te acuerdas de Elena? Y entonces el marido me dice Sí Por la que estábamos orando ¿Qué pasó? Y dice Sí La que te conté Que tiene tres niños Que está muy pobre En una situación difícil No sé qué Y bueno Tanto hablaban Y tal era la emoción Que si hablaban de Elena Pero no decían ¿Qué le había pasado? ¿Qué le había pasado? Y yo en el puesto de atrás Desesperado Yo ¿Qué le pasó a Elena? ¿Qué le pasó a Elena? Y en ese momento Tuve una revelación De lo alto El señor me mostró Que Elena Se había ganado La lotería Así que Yo en ese momento Yo supe ¿Qué era lo que le había pasado? Yo no sé No sabría explicar Pero supe ¿Qué era lo que le había pasado? Finalmente el gringo También llega a un momento Y le dice Bueno, cuéntame ¿Qué fue lo que le pasó? Y ella le dice Pues imagínate que hoy Se ganó No, no se ganó Hoy Aceptó A Jesús En su corazón Y el gringo Estalla en un juicio Y yo me sentí Como una cucaracha espiritual ¿Por qué? Porque pensé ¿Cómo es posible? 20 años de cristianismo Que yo nací ¿Cómo es posible? Que ante la expectativa De qué es lo más deseable Que le podría pasar A una persona Que es lo mejor Que le podría pasar A una persona Lo único que se me ocurrió Pero fue ¿Cómo es posible? Yo quedé en mi achantado Y esa noche Llegué donde el Señor Ahí es donde me estaba quedando En la casa de ellos Me dieron un cuartico Me encerré Y me puse a orar Y le dije Señor Me siento mal Por lo que pasó Me es sincero Con el dile ¿Sabes qué? Yo no doy cuenta De que sí Canto Cierro los ojos Levanto las manos Voy a la iglesia Corro las sillas Toda la cosa Pero me doy cuenta De que mi sueño No ha cambiado De que para mí Lo más deseable Lo mejor que podría pasar La vida Sigue siendo Ser rico y famoso Así que te quiero Pedir perdón Y te quiero Además decir una cosa Que me da aún más pena Decir Señor No doy cuenta De que tú no eres mi sueño Tú no eres mi sueño Pero yo te quiero pedir Que llegue el día En que tú Lo seas Esa es mi oración De ahí hice una pequeña oración Que se convirtió En un poemita Que se convirtió En una cancioncita Muy corta Muy sencillita Que yo quiero cantar En ese momento La voy a cantar dos veces Con la expectativa De que la segunda vez Nos podamos unir todos ¿Está bien? Mi sueño es soñar Con eso Que siempre has soñado Tú Que quiera lo que has querido Que ame Lo que amas Mi sueño es Que sueño es Lo que hay En tu corazón Mi sueño es soñar En grande Y querer más grande Que vos Mi sueño es soñar Soñando Aquello que es Tu pasión Mi sueño es Que venga el día Que tengas Todo mi amor Mi sueño es Que nada En grande Verde Todo mi sueño es En mi sueño es Y que sueño es Tu pasión es Más y menos Soñando contigo Señor ¡Suscríbete al canal!